Bueno, ¿cuál es la situación hoy del sarampión, si podemos hacerlo en el mundo y en la Argentina particularmente? Bueno, en el mundo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, no hay continente que no haya casos de sarampión. Hay en todos, hay un aumento de más del 300% en la cantidad de casos y como hemos charlado en los últimos tiempos, inclusive los Estados Unidos y en la población de Nueva York, donde la mitad de los casos de todos Estados Unidos ocurren en una ciudad. Pero también ocurren en Europa y también ocurren en Latinoamérica con los brotes epidémicos que hemos tenido en Venezuela y que se han diseminado hacia el resto del continente y de la región. ¿Qué pasa en la Argentina? En la Argentina tenemos muy buenas tasas de cobertura para sarampión y sobre todo por la campaña que se ha realizado el año pasado. Por lo tanto, estamos protegidos, somos un país que está bastante protegido. Puede ser que venga un inmigrante o un turista que traiga sarampión, pero va a estar focalizado. Estos casos son uno o dos casos, pero estamos bastante contenidos. No para todas las enfermedades tenemos buenas tasas de cobertura en la Argentina, pero para sarampión sí. Ahora, ¿cuál es la gravedad del sarampión? Digo, porque antes cuando nosotros éramos chicos, creo que todos tuvimos sarampión alguna vez, y ahora se le da como una importancia, una preponderancia importante a la enfermedad. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué cambió? Por dos razones. Una es una razón epidemiológica, es decir, donde tenemos un continente que tenemos erradicado la enfermedad por la vacunación, tener casos o es porque estamos vacunando mal o porque hay algunas condiciones que hacen que bajen las tasas de cobertura, como son en algunos lados de algunos continentes los grupos antivacunas o los religiosos que no quieren vacunarse, o aquellas personas que viven en países con crisis social sanitaria, como es Venezuela, como es Haití o como es Nicaragua. Ese es un problema. El otro problema es tener sarampión en los niños menores de un año y en los adultos mayores, tienen complicaciones y pueden morirse con las complicaciones. Las complicaciones son fundamentalmente respiratorias y complicaciones del sistema nervioso central. Pero yo escuché en estos días, en un programa de televisión, en el cual se decía, vacunas sí, vacunas no. Esa discusión no existe. Puede existir en la política la grieta, pero en vacunas no hay grietas. Digamos, esto tiene que quedar claro. En vacunación no hay discusión. No hay discusión. Está recontra demostrada la eficacia de la vacuna. De la vacuna. Es más, cuando uno tiene sarampión, dice, bueno, tuve sarampión, no tengo complicaciones. Un niño tiene sarampión, no tiene complicaciones y por lo tanto se ha curado el sarampión. Sí, pero cabe toda la probabilidad, en bajo porcentaje, pero sí existe, es que a los 10 años o a los 15 años de haber tenido sarampión, tenga una enfermedad neurológica grave que lo deteriore para toda la vida. No es que si yo tengo la vacuna, la vacuna va a poder ser un efecto adverso. No. Hoy la vacuna previene la enfermedad. Ahora, si yo tengo sarampión, puede ser que dentro de 15, 20 años tenga una enfermedad que se llama parencefalitis y es grave y produce un daño neurológico. Por lo tanto, no hay que tener sarampión una vacuna que sale centavos de dólar y que la eficacia es una de las eficacias más altas que hay. Con dos dosis llega al 98% de eficacia. Es decir, si yo tengo dos dosis, no voy a tener sarampión. Y que en general es gratuita en el mundo. Acá en la Argentina se dice que es gratuita en el mundo. Digamos, los estados provienen de esta vacuna. Exactamente. O sea que es una cuestión de, digamos, de... De múltiples factores. Claro, pero digo, el que no se vacuna es porque realmente no quiere, no porque no pueda. Exactamente. Hoy el acceso a las vacunas son gratuitas en la Argentina. Hay 16 inmunogénicos, 16 vacunas que están dentro del calendario oficial. Sí, por supuesto, siempre le pedimos al Estado, al Secretaría de Salud de la Argentina que entregue adecuadamente, que haga una buena logística de la vacuna, no como en las últimas semanas que diferentes provincias han recibido menos del 30%, 30% menos de vacunas. ¿De qué tipo de vacunas? ¿De sarampión o de otras? No, no, de otras vacunas, vacuna antiveningocóxica, HPV, retraso a la vacunación de la gripe, por lo tanto, hoy por suerte ya están y hay que vacunarse. Y en la Argentina, solo un comentario de las ligas antivacunas o las personas que comunican y que van a bajar las tasas de cobertura en la Argentina, esto casi no existe. Hay dos activistas, son dos homeópatas. ¿Puedo explicar el negocio de la antivacuna? ¿Hay alguna cuestión económica detrás? ¿Es una cuestión de delirio? Bueno, hay dos o tres activistas en la Argentina, médicos del área de la homeopatía, que no le hace bien a la homeopatía porque la homeopatía es una medicina que es ancestral y además tiene mucha eficacia en sus tratamientos. Y hay dos activistas argentinos que son homeópatas y hablan mal de las vacunas y dicen mentiras acerca de las eficacias de la vacuna. Ahora, ¿cuál es el negocio? Ellos dicen que el negocio es de las vacunas de los laboratorios que lo producen, es todo lo contrario, los que los producen e investigan para proveer salud, porque hoy lo que provee salud a las poblaciones del mundo es el agua potable y después son las vacunas. Ahora, hace muchos años, hace casi dos décadas, un investigador inglés quiso relacionar la vacuna del sarampión con el autismo. Generó un grave problema porque hoy sigue hablando a algunas personas que no tienen la evidencia después de más de 17 estudios en el mundo en larga escala que han demostrado que no hay relación entre las vacunas y el autismo. Él documentó o publicó en una revista muy importante en Lancet que la vacuna tenía una relación. Ahora, un periodista sospechó de que tantas muertes que él decía no podían ser y entonces empezó a investigar en los hospitales y dio cuenta de que la relación entre los muertos y las personas que tenían complicaciones con la investigación de este inglés no coincidía. Bueno, esto se denunció y el Ministerio de Salud de Inglaterra se dio cuenta que hubo un fraude. Ahora, esa persona, ese inglés, sí tenía una conveniencia económica porque quería imponer una cepa del vino del sarampión para producir una nueva vacuna. Ese sí era un negocio, pero era un negocio que... Los que vinieron detrás se agarraron de eso. Exacto, fue procesado, no es más médico y ahora está viviendo en los Estados Unidos y es uno de los asesores de los antivacunas más importantes de Estados Unidos, inclusive del presidente Trump.